¡Suscríbete al canal! Abierta la viene empardando a la tercera ubicación, a varios cuerpos, viene corriendo el 5 por el centro de la pista, el 11. A varios largos viene corriendo el 8, más abierta el 7, el 13, el 4, el 12, el 6. Viene cerrando la marcha el 1. Pasaron los 700 metros como puntera el 12. Enseña el camino dos cuerpos de ventaja sobre el 9, el 5 y el 11. A la quinta ubicación viene corriendo el 8 por el centro de la pista, el 7, más atrás el 13, el 4, el 2, el 6. Desconectado el 1, enfrenta los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en este instante como puntera el 12, intenta la disparada, va estirando casi 4 cuerpos de ventaja. A la segunda ubicación el 5, el lado de carga viene atropellando por el centro de la pista, el 7 por dentro el 9. Últimos 200 metros para el disco, el 12 enseña el camino. 5 cuerpos de ventaja sobre el 7, tropeza por dentro el 8. Se descuentan las competidoras los últimos 50 metros para el disco. Se va a imponer la competidora número 12, con ventajas especiales sobre el 8, que descuentan el final. La tercera ubicación para el 2, cuarto al 3. ¡Escruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!